¿Qué tal mi gente? Bueno, la verdad que increíble, por casualidad he encontrado un artículo bastante interesante del ex mayordomo de Lady Di, que además ha sido bastante polémico porque ha sucedido una serie de cosas en su vida, como que se había quedado con cosas de Lady Di. Y luego la propia Lady Di, que en aquel momento, menos mal que estaba en vida, pudo decir que más de 300 objetos que había guardado era con el consentimiento de ella, que los tenía guardados en su casa, la policía estuvo allí. Habla sobre Meghan Markle y ese casamiento con esa boda con el príncipe Harry y todos los entresijos y si pudo haber conveniencia o no, o por qué se casaron. Bueno, la verdad que es bastante polémico este señor, parece ser, e incluso que habría llevado hasta una doble vida, pero bueno, ya eso es un poco en parte de lo personal, que primero se casó con una mujer y luego al final parece ser que era homosexual, ¿no? Entonces pues se casó con un hombre finalmente, pese a tener mujeres e hijos al principio. Bueno, mi gente, si os parece, antes de nada, reaccionar a este artículo, me gustaría que os suscribierais, es totalmente gratuito, muchísimas gracias por las suscripciones que estáis llegando. Y nada, mi gente, comenzamos. Y si hay alguien que pueda hablar con conocimiento de causa, ese es un mayordomo que ha estado metido, además, bastantes años y sabe todos los entresijos y que además cuenta cosas tan duras como ese niño que era el príncipe Harry detrás del féretro de su madre siendo retransmitido por miles de televisiones y millones de personas viéndolo por todo el mundo, ¿no? Y por ello vamos a entender un poco por qué es tan protector con su familia, ¿vale? Todo esto, digamos, para un poco hacer un poco spoiler de lo que se viene en este vídeo, ¿vale? Dicho esto, pues bueno, comenzamos, mi gente. El mayordomo de la princesa Diana hizo una sincera confesión sobre el matrimonio de Harry con Meghan como antiguo mayordomo de la princesa Diana Paul Barrel, que así es como se llama este señor. ¿Sabe lo que ocurre a puerta cerrada en las dependencias reales? Y es que, como os digo en muchas ocasiones, el poder es información y este señor, pues, ha tenido ese poder, esa información y de hecho se ha sabido lucrar una vez que falleció la reina, la princesa, perdón, Lady Di, sacando libros y todo este tipo de historias, ¿no? Y haciendo documentales, haciendo entrevistas y demás. Y desde la muerte de su querida jefa ha revelado más de un secreto sobre Diana y su vida privada, quizás para pesar de sus familiares. Y evidentemente, cuando alguien revela algo, tiene que ser interesante, no va a revelar cualquier chorrada. Entonces lo que ha revelado son cosas muy íntimas y muy privadas. Me parece muy desleal, evidentemente, y sobre todo cuando ya no está en vida. Pero claro, era la única forma de decir, bueno, es que con lo que yo sé y lo que yo tengo, me jubilo yo y mis hijos después, ¿no? También, ¿no? Tengo hasta para ellos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que no todo, para mí, en la vida no todo tiene un precio. Para este señor sí, parece ser que sí. Ahora, sin embargo, Barrel ha centrado toda su atención en el amado hijo de la princesa difunta Harry y ha dado su opinión sobre el matrimonio del duque de Sasses con Meghan Markle. ¿Sabe de lo que habla? Evidentemente, Barrel debería saber de lo que habla, ya que sus vínculos con la familia real se remontan a décadas atrás. Fijaros, aquí es súper joven. Vamos a ver ahora, a continuación, fotos más recientes, que bueno, ya es un señor mayor. Bueno, más un señor mayor, no sé si es de 50 y mucho o 60 años, ¿no? Y aquí, pues, podía tener 30 aproximadamente, 35, no sé. Bueno, tras un viaje al Palacio de Buckingham, cuando era joven, el inglés desarrolló un interés real y permanente por la monarquía británica y con el tiempo esto le llevaría a un trabajo de gran prestigio, la callo de la reina Isabel II. Es decir, que al final ha estado bastantes años metido ahí. Sin embargo, el segundo puesto de Barrel dentro de la familia real lo convertiría en un hombre familiar. Hasta la prematura muerte de Diana en el año 97, trabajó durante una década como mayordomo de la princesa, un papel que, según él, le hizo muy cercano a su jefa. De hecho, Barrel se ha referido a sí mismo como el único hombre en que Diana confió. Fijar hasta qué punto, por eso digo el tema de la deslealtad. O sea, Lady Di consigue tener a alguien muy, muy cercano y luego aprovecha esta circunstancia para vender todas sus intimidades, como aquí estáis viendo en este libro, que, bueno, aquí no es la foto actual de él. Esto fue ya hace muchos años y, o sea, todavía lo tenemos que ver un poco más envejecido con su nueva pareja, otro señor. Pero desde que fue revelado de sus funciones, relevado de sus funciones, Barrel se ha convertido en una figura controvertida por derecho propio y, a menudo, ha ocupado los titulares de los tabloides, es lo que os digo, ¿no? Por ejemplo, en 2001, su casa en el condado inglés de Shershire fue registrada por la policía a raíz de unas acusaciones de robo. En concreto, se afirmó que Barrel había robado varios objetos que habían pertenecido a Diana, a su exmarido, al príncipe Carlos o a su hijo mayor, el príncipe Guillermo. Fijaros, ¿no? Hasta qué punto fue todo esto muy polémico. Sí, aunque Barrel se enfrentó inicialmente a los cargos de robo, su juicio se derrumbó sensacionalmente durante cuando la reina habló en su defensa. Al parecer, ella había dado permiso a su antiguo empleado para guardar los 310 objetos en cuestión. Tras esta intervención, se abandonaron todos los procedimientos legales, todos los cargos que tenía en contra Barrel, ¿vale? Bueno, no os preocupéis que ahora vamos a ir con el tema de Meghan Markle y el príncipe Harry para llegar a entender por qué el príncipe Harry es tan protector con su familia y cierra filas tanto con Meghan Markle y sus hijos, ¿no? Bueno, pero esta no sería la última vez que él con la conducta de Barrel se pusiera en duda. Durante una investigación de 2008 sobre la muerte de Diana, se descubrió que el exmarido de la Casa Real había duplicado de forma encubierta la correspondencia entre la princesa y otras personas. Barrel argumentó, sin embargo, que lo había hecho por la importancia histórica de los papeles. Luego está la vida privada de Barrel, que también ha sido objeto de cierto escrutinio, en 2016 se reveló que él y su esposa María habían tomado caminos separados después de 32 años de matrimonio. Luego, un año después, el exmayordomo pasó por el altar por segunda vez con su pareja Graham Cooper. Bueno, parece ser que íntimamente sí que es cierto que esto de que quizás fuera gay lo sabía la princesa Diana, ¿no? Bueno, la verdad, ¿era esto cierto? Barrel ha dicho que no. Durante una charla con la revista OK en 2020, fijaros que hasta 2020 todavía estaba hablando, es el señor de la izquierda, ahí ya lo vemos más mayor, Diana y yo nunca hablamos de mi sexualidad en profundidad, pero era algo conocido entre nosotros. O sea, era como el padre y la madre que saben que su hijo es gay y nunca lo han hablado, pero se sabe, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Evidentemente, seamos sinceros, hice grandes arreglos florales, perdón, elegí sus trajes y le di consejos. Todas las pistas estaban ahí y ella era una dama inteligente. Y es justo decir que Barrel ha cortejado al protagonismo, entre otras cosas, escribiendo varios libros sobre sus experiencias con la familia real. También se ha convertido en un asiduo de los reality, fijaros al final, ¿no? En programas como Big Brother Celebrity, que es como si fuera aquí el gran hermano Big, y el británico Yo soy un celebrity, yo soy un famoso, Get me out of here, bueno, en fin. Además de ser juez en Australian Princess, es decir, que ha estado empapado en la televisión, es decir, ha ganado dinero tanto con los libros como el diálogo con su presencia en televisión. Bueno, esto hizo que Barrel fuera un perfecto corresponsal real para el programa de televisión británico de desayuno en Lorraine. Asumió ese papel en los días previos a la boda de Harry y Meghan, y aquí es donde ya empezamos con la pareja, y al parecer su vínculo con la madre del novio fue decisivo para que consiguiera el trabajo. Y Barrel prácticamente no ha dejado de opinar sobre los duques de Sasse, desde entonces en una entrevista para el documental británico, fijaros, ahora un documental también, en el año 2019, Kate vs. Meghan, Princess at War. Bueno, como que había un poco de guerras entre princesas, el exayudante real describió a la estrella de Switch como una mujer fuerte e independiente. Bueno, criada en una casa enorme, Meghan se ha casado con la familia más tradicional del país, la familia real, explicó Barrel, a continuación comenzó a establecer comparaciones con la mujer a la que sirvió durante toda una década, y añadió cómo va a arreglársela. La princesa Diana se crió en una casa tan grande como el palacio de Buckingham, incluso ella se perdió. Barrel incluso sugirió que Meghan se encontraría en problemas si no se ajustaba al protocolo real, de hecho, lo estamos viendo a día de hoy, que bueno, al final desistió de continuar, tanto ella como él, en sus labores. El palacio de Buckingham es un campo de mina para cualquier persona que entre allí por primera vez, la gente pone trampa, y no fueron muy amables con esta joven que llegó a este mundo. ¿Quién querría formar parte de esta familia? Fijaros que el primer día que llegó parece ser que le quitaron el teléfono móvil, es decir, la tuvieron como varios días allí, me imagino que poniéndole documentos, informándola, poniéndole vídeos, diciéndole todas las cosas que tenía que cambiar en su vida a partir de ahora, y esto fue, aparte del tema del racismo, otro de los motivos fuertes, graves, por los cuales ella diría, oye, yo me piro de aquí, yo no quiero seguir en esta vida tan encorsetada, pero vamos, no está pagado con dinero, ¿no? Que yo soy actriz, de hecho, se podría estar ganando la vida haciendo lo que le gusta. Pero para ayudar a Meghan a sobrellevar las pruebas y tribulaciones de ser miembro de la realeza, Barrel ofreció algunas palabras de sabiduría, le recomendó que se familiarizara con el miembro más importante de la familia, la abuela de Harry, la reina, el supuesto confidente de Diana, también aconsejó a Meghan que se mantuviera lo más cerca posible de su nuevo marido, es decir, que fueran una piña, y, digamos, el mayor consejo que podría darle era si te llevas bien con la reina Isabel II, te va a ir mejor, ¿no? Bueno, y Barrel ha seguido comentando sobre la pareja real desde entonces en una edición de mayo de 2019 de Good Morning Britain, por ejemplo, se le pidió que diera su opinión sobre el nacimiento del hijo de Harry y Meghan, Archie, entonces, mientras respondía a una pregunta sobre cómo habría recibido Diana a su cuarto nieto, respondió cómo lo habría recibido, ¿no? Estaría en su elemento, ¿no? Doria, la madre de Meghan, no se dejaría ver, habría estado encantada, y ahora hablamos del proteccionismo de Harry con su familia, ¿no? Es decir, con sus hijos y con Meghan Markle, visto desde la parte del mayordomo, que es el que, bueno, quizás conozca mejor que nadie, o uno de los que mejor conozca a Harry, ¿no? Desde pequeño. Barrel también fue invitado al plató de Good Morning Britain en octubre de 2019, tras el estreno en la televisión británica de Harry y Meghan, An African Journey, en el documental El Duque de Sasses, revela por qué siente la necesidad de ser tan protector con su familia, explicando, mi madre me enseñó claramente un cierto conjunto de valores de los que siempre trataré de mantener, a pesar del papel y el trabajo que a veces conlleva, si sabes lo que quiero decir. A Harry continuó, todo lo que Diana pasó y lo que sucedió es increíble, crudo, cada día, bueno, aquí lo está traducido y se entiende un poco regular, y no es que yo esté paranoico, es que no quiero que se repita el pasado, y si cualquier otra persona supiera lo que yo sé, sea padre, sea marido, sea quien sea, probablemente estaría siendo exactamente lo mismo que yo. Bueno, pues vamos a hablar de esa persecución que tuvieron, ¿no? Barrel respondió al documental diciendo, a los presentadores de Good Morning Britain, conocí a Harry, estaba devastado, y caminar detrás del ataúd de su madre delante del mundo, fue simplemente espantoso, nos tenemos que imaginar, era un niño, o un adolescente, muy pequeño, era un niño, sí, era un niño, y eso ha tenido un impacto increíble en él, siente que los medios de comunicación le persiguieron hasta su muerte, dada la disposición de Barrel, a hacer declaraciones tan provocativas, entonces, tal vez no sea una sorpresa que haya sido invitado a Good Morning Britain, de nuevo en enero de 2020, fijaros que, este señor ha seguido hablando de ello permanentemente, y después de que el mayordomo, sopesar al drama, volvió a restablecer paralelismo entre Megan y Diana, fijaros que siempre hemos estado hablando, de paralelismo, entre Diana, y Kate Middleton, pero también este señor siempre las ha hecho con Megan y Diana, bueno, el consejo de Diana, en primer lugar, Barrel afirmó que su difunta jefa habría dado su bendición a la controvertida decisión de la pareja, dijo a los espectadores, mientras veía cómo se desarrollaba todo esto en Estados Unidos, pensaba en Diana, es decir, está incluso, va runtando qué habría pensado sobre esta boda o sobre sus hijos, parece ser que le habría dado su beneplácito, mientras veía cómo se desarrollaba todo esto en Estados Unidos, pensaba en Diana, ella habría aconsejado a los chicos y les habría dicho, cásate por amor, que es lo que han hecho, ser respetuoso y amable con tu mujer, que es lo que han hecho los dos, pero también ser feliz, y sobre todo después de lo que sufrió Diana, casándose a sabiendas de que no quería Carlos estar con ella. Bueno, hablando desde su casa de Florida, Barrel añadió entonces, Diana no era feliz, y claramente Meghan y Harry tampoco lo son en el entorno en el que se encuentran, siendo sofocado por la casa real, a Diana le resultaba imposible casándose con toda la familia, también afirmó que tanto Diana como Meghan no tenían miedo de cortar lazos con otros cuando era necesario, es que cuando uno se casa con una pareja, no se tiene por qué casar con la familia, es verdad que este caso es excepcional, que estamos hablando de que pasas a ser, a formar parte de la casa real británica, pero oye, nada en la vida es obligatorio, pues en este caso, Harry dijo, bueno, pues sin problema, que el problema cuál es, que nos estamos casando con la monarquía, y estamos obligados a hacer cosas que no queremos, y estamos súper encorsetados, bueno, pues nada, nos vamos, y fue lo mejor que hicieron, y sinceramente para mí sería un error, si no están mentalizados de volver, sería un error volver. Bueno, las ambiciones de Diana, ya esto sería un poco cambiar un poco el asunto, habla también del distanciamiento de entre los hermanos, me da pena que William y Harry no tengan ese vínculo que antes tenían, obviamente, cuando su madre murió estaban unidos y eran inseparables, lo siento por eso, y su madre también estaría triste, evidentemente, yo creo que no hace falta preguntarle, a una persona de la más estricta intimidad y del entorno, para saber que estaría triste de que sus hijos, que eran uña y carne con ella, bueno, a día de hoy, pues cada uno mire por separado, ¿no? Pero cuando el presentador de Good Money, Breton, Pierce Morgan, hemos hablado de él en otro vídeo, cuestionó la ética de trabajos de Harry y Meghan, Barrel pareció ponerse del lado de la duquesa, replicó, es muy difícil para el mundo exterior entender lo que es vivir en un palacio, no te casas solo con una persona, sino con toda la familia, lo que os digo, ¿no? Meghan no tenía ni idea de qué, en qué se estaba metiendo, nadie puede, evidentemente, nadie sabe hasta qué punto puede llegar, sabe que, bueno, puedo tener más obligaciones, puedo que tenga, que tenga que, que ser más recatada, puede que tenga, pero a lo mejor no se esperaba ese agobio diario, ¿no? Bueno, una carta de la princesa, insisto, yo todo lo que sea un poco ya, mmm, distinto, Harry no será rey, habla también de aquí, evidentemente, a no ser que suceda algo gravísimo, y quisiera volver a la monarquía, me imagino que no, y habla también de la incompatibilidad, creo que posiblemente Diana y Meghan habrían chocado, imagino que habrían sido dos mujeres fuertes independientes, a ver, las dos son fuertes independientes, con lo cual evidentemente dos personas que son muy independientes, y que tienen su opinión sobre la vida, y tienen un carácter muy fuerte, evidentemente suelen chocar, hay veces que no, hay veces que incluso eso les hace ser más cercana, pero seguramente en su opinión hubieran chocado, ¿no? Y poco más, creo, poco más, yo creo que ya, es que es bastante largo, es bastante largo, y bueno, realmente lo más interesante creo que está dicho, es que le di un repaso ahora por encima, habla del accidente, de la tragedia, aquí tenéis las imágenes, que bueno, se dijo que quizás fuera provocado, ¿no? En fin, que si Polar Reines sabe el segundo, en fin, el artículo es larguísimo, evidentemente por mí, yo estaría conversando con vosotros con todo esto, pero bueno, ya se hace bastante pesado, entiendo, mi gente, nada, me gustaría que dejaseis vuestros comentarios, muchísimas gracias por todos los comentarios, por todas las suscripciones, por todos los likes, importantísimos, recordaros que abajo tenéis un grupo de WhatsApp para seguirme, ahí ponemos los enlaces de los vídeos de los directos, que hay veces que la campanita no funciona bien, de YouTube, con lo cual, pues bueno, al menos por WhatsApp podéis enterar de todo esto, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo. ¡Gracias!